Feliz día del amor y la amistad, te desea, quiero te ver, canal 10. Luz y Javier son un matrimonio que transmiten cierta paz, tal vez por los años vividos, las experiencias y uno que otro trago amargo, pero a final de cuentas con un camino de amor de casi 56 años y el fruto de cinco hijos. Ellos recuerdan cómo en aquellos años de juventud inició su amor. Pues nos conocimos en la calle de Pedro Buceta, él iba pasando con su amigo en una moto, ahí nos conocimos, se bajó de la moto, nos acompañó a una amiga y a mí y nos siguió, al otro día fue a visitarnos y me lo hizo novia. Así rapidísimo. Al otro día platicamos y nos hicimos novios. Cuando a uno le gusta alguna mujer, pues anda uno viendo a ver. ¿Recuerda cómo le pidió que fuera su novia? No, pues como todo, verdad, si queríamos ser amigos y eso, y pues en sí, sí me dio el sí, verdad, y pues aquí estamos todavía. En aquellos tiempos que nos veíamos diario, verdad, diario nos veíamos, sí. ¿Y se acuerda cómo le pidió que se casaran? Bueno, después de tanto tiempo que duramos de noviazgo, pues hubo el momento en que formalizamos el matrimonio, verdad, sí, sí, este, yo, yo le, le pedí que si nos casáramos y, y pues ella, ella se... Duramos tres años de novios y a los tres años, este, pensamos casarnos y nos casamos. Pero, ¿cuál será el secreto para mantener un matrimonio estable durante tantos años? Pues tiene sus altas y sus bajas, como todo, pleitos, no pleitos, contentos, de todo, de todo ahí. Pues yo creo que se comprendan, que se entiendan y que vean si en realidad quieren casarse o si no más quieren pasar el rato. Natural, verdad, aguantarnos, aguantarnos, este, en los días difíciles, tener que, tener paciencia de los dos, verdad, y, y, pues, exactamente, aguantarnos y, y tratar de sobrellevar, este, los momentos difíciles. Para ellos no hay fórmula perfecta que haga perdurar un matrimonio, solo el verdadero amor y el respeto pueden cimentar los pasos de una vida de 56 años. Con imágenes de José Contreras para Quiero TV, Adriana Rodríguez.